La verdad que me parece un partido bastante bonito, bastante igualado, en el que desde el primer minuto hemos salido muy enchufados, muy metidos, intentando no dejarle jugar y hacer su juego a Lutrera, que es un equipo muy bueno, dos jugadores muy contrastados, incluso algunos de categoría superior, y la verdad que la clave ha sido que el equipo ha estado valiente, hemos salido a Porto desde el primer minuto y se lo hemos puesto muy difícil, y la verdad que el partido ha ido poquito a poco hacia nuestro terreno y al final pues nos hemos llevado los tres puntos. Que sea un filial, como hablábamos ahora frente al micrófono, no es un filial al uso, no es un filial como otros filiales por el Córdoba y demás, es un equipo más hecho, con chavales jóvenes, pero también con algunos aportando esa veteranía y haciendo un conjunto muy fédulo que hemos hecho aquí hoy. Sí, sí, la verdad que no somos un filial de, digamos, de tener una media de jugadores muy jóvenes en toda la plantilla, pero bueno, también tenemos esa pequeña mezcla de veteranía que al final en este grupo tan difícil, pues te da ese puntito más para competir y sobre todo contra grandes rivales como los Lutrera o equipos que seguramente vayan a pelear por estar por los puestos de arriba. La clave ha sido ese primer gol, un gol que había alguna protesta con un posible fuera de juego. ¿Cómo ha visto el gol y si es que ha sido la clave de este partido? No, yo creo que la clave es más que el gol, aparte del gol, que al final para llevarte los tres puntos tienes que marcar, sino que yo creo que hemos entrado, como le he dicho antes, muy bien en el partido, ni siquiera a ellos le hemos dejado jugar, tampoco nos han creado ocasiones y yo creo que por ocasiones y por juego nos hemos merecido llevarnos los tres puntos, la verdad. ¿Cómo ha visto el club del partido? Pues muy bien, muy bien, la verdad que la clave era no dejar de jugar, que no se sintieran cómodos y yo creo que así ha sido la clave. El equipo ha salido con mucho desparpajo, con mucha valentía contra un equipo que seguramente va a pelear por estar en los puestos de arriba y la verdad que enhorabuena a los jugadores por este partidazo y ante un gran rival como lo ha sido Lutrera. La posibilidad de irse a la zona alta es cada vez más grande para el 60-20, la que pueda esperar el 60-20 en esta liga, traer esta victoria. Pues sí, la verdad que es una victoria que nos hace estar peleando ahí en los puestos de arriba, pero todavía es muy pronto para decir que este equipo va a pelear por esos puestos y nosotros iremos partido a partido, sacando los máximos puntos posibles primero para que nos den la permanencia y estar en una zona tranquila. Y si al final los puntos y la clasificación nos da para optar a pelear esos puestos, pues no queda ninguna duda que los vamos a pelear hasta el final. ¿Qué balance puede hacer el partido? ¿Ha sido justa esta derrota? ¿Ha estado todo condicionado por ese primer gol donde se ha protestado un posible fuera de juego? Pues no sé si es fuera de juego o no. La gente que está calentando le coge en línea le dice que sí, que es fuera de juego, pero yo creo que tenemos que ser sinceros y yo creo que el Ceuta ha sido justo vencedor. Yo creo que ha manejado bien el partido, en tres cuartos tenía una marcha más, yo creo que tiene un nivel altísimo la gente de arriba del Ceuta. Y sí es verdad que después del fútbol son detalles y pasamos del posible gol de fuera de juego, el 0-1, pero pasamos del 1-1 con un palo que da Pablo, que nos hubiera metido muy 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 en el partido con el 1-1 y con 25 minutos por delante y en el contragolpe nos meten el segundo. A partir de ahí, pues hemos generado dos, tres ocasiones de gol para habernos metido en el partido, pero no ha sido el día que hemos haya acertado y yo creo que sí hemos tenido mucho corazón en el partido porque los jugadores han terminado hasta el último sudando, hasta el último lágrima de sudor, pero después es verdad que algo que nos ha faltado es algo más de empaque. Es verdad que el equipo es joven y tiene un proceso de madurez que estamos en ello, pero yo creo que nos ha faltado un poquito de empaque en la primera parte, ellos han sido más duros, más fuertes en los duelos y eso creo que lo tenemos que corregir. Hoy parecía más un filial que otro de Utrera, si me refiero a la edad de uno y de otro, no es que el propio Ceuta B, no es que es engañoso eso de ser... Yo creo que, sin decir a los demás rivales, yo creo que el Ceuta B es clarospirante a Playoff porque tiene la parte ofensiva, tiene tres o cuatro jugadores que creo que están a otros niveles de esta categoría y bueno, hoy le ha tocado a ellos ganar, darle la enhorabuena y nosotros pensar en que la vuelta nos coja con mejores situaciones y podamos devolverle la derrota. Bueno, de hecho, alguna lección se habrá aprendido, que ayer nos ha quedado en la mitad de las campanas de gobierno pronto y que esto le va partido a partido, como tú has venido diciendo siempre, pero hoy se ha sentido más carne de esta situación un poco, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser honestos y saber que el equipo ilusiona, a mí el primero y yo soy una persona ambiciosa y pienso en que nosotros tenemos que aspirar a cotas altas, pero bueno, que no deje de ser un equipo en formación, joven y que vamos a aspirar a lo máximo, eso es tenerlo clarísimo porque no pienso en otra cosa que en eso, pero bueno, que tiene un proceso, hay que pasarlo, hay que digerirlo y que evidentemente la categoría está tremendamente igualada y que, por desgracia, habrá avanzado un partido donde se nos quiera cara de tonto. ¿Cómo has visto a Paola Vivera en su rueda? Pues la verdad es que ha entrado algo con muchas ganas, ¿no? Yo creo que ha tenido hasta tres ocasiones, la del palo que nos hubiera dado el empate, creo que remata de manera excepcional y bueno, después ya dan dos acciones también que ha llegado a plantarse casi en portería y yo lo he visto con muchas ganas, con muchas ganas de volver a dar la vuelta. Después nos ha tocado la fea de que Joaquín ha mantenido 20 minutos en el campo prácticamente cojo con el tema del tobillo, pero bueno, ahí ha estado el chico que ha aguantado hasta el final y ahí a Pablo se ha tenido que escolar un poco en banda y a lo mejor estaba un poquito más incómodo, pero yo creo que es una buena noticia que se incorpore porque está para sumar y yo creo que hoy lo ha hecho. No ha sido, como tú decías antes, quizás el resultado justo para el Ceuta B no ha sido el mejor partido de tu equipo e incluso ha terminado hasta con cuatro delanteros, ¿no? Cuatro delanteros podrían ser puro y aún así no se ha conseguido. Ya digo, yo creo que en una primera parte cuando el Ceuta empezó a ganarnos duelo y se le veía que era un equipo hecho, un equipo bravo y en una segunda que tal vez cuando mejor estábamos nosotros pero nos han venido al palo del gol porque ya en la segunda parte se inició y parecía que el Ceuta no era tan agresivo a la hora de presionar, a la hora de ganar estos duelos pero bueno, al final ellos el talento que tiene ha sido una genialidad, ha sacado un centro magnífico y nos ha costado el 0-1 y ya te digo, yo creo que hay que darle la enhorabuena y aprender la lección. La próxima semana, ¿cómo se presenta ese partido que arriba lo tenemos y si hay alguna novedad? Pues la semana que viene vamos a las cabezas, yo creo que será un campo dificilísimo para nosotros yo creo que no hay campo fácil y el de las cabezas menos, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos a atrás de los machos desde dentro de ya porque tendremos que pasar el pésame rápido y pensar en que las cabezas tenemos que corregir lo de hoy e intentar ganar. Partido de rivalidad, nos hablan todos de las cabezas en las que nos encontraremos algún día conocido con el viste al menudo y que seguro que nos van a estar esperando. Sí, la verdad es que yo cuando he ido a las cabezas tengo la sensación siempre de rivalidad pero yo creo que es más cosa de ellos porque nosotros entendemos que somos equipos vecinos y creo que es más, hay que tenerla a mostrar un botón, ¿no? Como no hemos puesto ningún impedimento en cederle a Manu Debe, a ellos y con Manu y con Menudo pues igual, históricamente hemos tenido algún desenlace pero gracias a Dios la madurez nos ha dado estabilidad a los dos y no tenemos ningún tipo de, al contrario, un gusto de encontrármelo. ¿Qué es el político que ha tenido? Pues nada, yo creo que han estado bien, yo creo que nos han animado hasta el final han empujado y bueno, solamente pues pensar en el siguiente partido tanto como el de las cabezas como el siguiente como local que nos toque y no ir más allá, yo creo que tenemos que pasar el mal trago de ahora y pensar en el siguiente. La verdad es que pensamos que no hay más allá en el horario del partido. La verdad es que no había fortuna con este horario y la verdad es que estaba al principio un poco frío también con la gente que estaba en el clásico pero bueno, eso al final es cruzafarata y evidentemente al luterano le gusta el domingo a las 12 a los jugadores también le gusta el domingo a las 12 pero hay circunstancias que hay que respetar como la que el Ceuta como local, como visitante. Gracias. Gracias.